Un olivar centenario en pleno centro de Madrid fue el lugar elegido para que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentara las acciones promocionales dirigidas a la población escolar que se están realizando durante el año 2015. Todas ellas con el claro objetivo de promover entre los niños y jóvenes patrones alimentarios equilibrados y fundamentados en la dieta mediterránea. El acto contó con la intervención de Carlos Cabanas, Secretario General de Agricultura y Alimentación, quien explicó a los asistentes las diferentes acciones promocionales desarrolladas bajo la campaña Mediterraneamos. Las mismas incluyen la organización de talleres de la dieta mediterránea para alumnos de primaria y secundaria, actuaciones promocionales en campeonatos de España para escolares y durante la Vuelta Ciclista Junior unas jornadas sobre alimentación y deporte, actividades educativas en los campamentos de verano o acciones de difusión en internet y redes sociales. Además, Pablo Villalobos, campeón de España de maratón en 2011, y Elisa Aguilar, medalla de oro en el Campeonato de Europa de Baloncesto de 2013, hicieron pasar un divertido rato a los asistentes contando sus experiencias y anécdotas deportivas y explicando lo importante que es combinar una alimentación equilibrada con la práctica deportiva. Tras las conferencias sobre alimentación y deporte, los alumnos de primaria y secundaria asistentes, realizaron un taller de cocina mediterránea en el que elaboraron bocadillos y tostas. Y un taller de slackline, conocido como el deporte del equilibrio. Mientras, los adultos pudieron conocer el olivar de Castillejos y disfrutar de una degustación de productos mediterráneos.